Hoy vamos a hacer unas chichas de fideos. Vamos a colocar un poco de pasta al agua hirviendo sin aceite. Solo se le coloca una pizca de sal, una pizca de sal, solo eso. Ya después de unos minutos de cocción, nos damos cuenta que ya la pasta está bastante suave. No está dura y vamos a proceder ya a apagarlo para luego colar. Ahora procedemos a colar un poco, quitamos un poco la cantidad de agua, no dejemos tanta agua para poder licuarlo posteriormente. Vamos un poco, solo dejamos un poquito de agua acá. Vamos a colocar un poco de fideos en la licuadora, no mucho, para que el licuado sea más fluido, no sea tan doble, o sea tan espeso, para que pueda trabajar todo esto. Si quiere, como la mitad. ¿Y licuar? Sí, lo vamos a licuar. Vamos a colocarle leche. Le colocamos como 4 cucharadas. ¿Esa es leche en polvo? Leche en polvo. ¿Por qué le coloca eso? Porque esto lo hace un poco más dulce y un poco más espeso y con mejor sabor. Es con mejor sabor. Prefiero la leche en polvo que la líquida, porque la en polvo, por supuesto, como le digo, pues tiene mejor sabor. Se le coloca azúcar. Unas 4 cucharadas también. Porque hay que hacer, se va a hacer cantidad. Entonces se le coloca, de repente puede quedar un poco simple, ¿verdad? Pero en la medida que se van haciendo las cantidades que tenemos en la olla, bueno, le vamos dando el gusto con el azúcar. Y eso es a gusto de cada persona. Porque hay personas que no les gusta muy dulce, otras un poco más simple. Bueno, yo le doy el toque, no es ni muy dulce ni muy simple. Pero el que quiere más dulce, bueno, le puede colocar leche condensada, que eso ya al final se le coloca un toque. El que no, pues lo dejamos así. La vainilla es solo por olor, porque la vainilla no tiene sabor. Ella es, sí la tiene, pero es amarga. Pero es para darle un color un poquito amarillito, como el color de la pasta y él, bueno, unifica también. Pero más es el olor de la vainilla, un olor muy agradable. Porque este es amargo, tampoco se le puede colocar mucho porque es amargo. Y finalmente le colocamos agua. Podemos remover un poco con la cucharilla para que el agua llegue hasta abajo. Para que en el momento de que se licue un poco, no esté tan, no forzar la licuadora. Y ya está. Tenemos la primera. LICUADORA LITUTA. ¿Ese espacios tiene que ser en dos? si tenemos que claro que sería más fácil poderlo hacer en una licuadora industrial porque terminamos un poco más rápido pero bueno en este caso lo hacemos en esta pequeña porque igual sale por eso que como es pequeña el trato de no forzar tanto de no colocarle cantidad de fideos porque entonces se tiende la licuadora a forzarse un poco sin embargo en la medida que vamos licuando vamos viendo para doblecerlo un poquito más le echamos menos agua o le colocamos menos pasta menos leche para no hacerlo tanto y sea más bien diluida que sea más fácil inclusive con el sorbete podemos tomar y se acompaña con alguna grajea de chocolate de colores de oreo y la normal natural pues que es la canela con la leche condicional procedemos ahora a servir vamos a colocar hielo es a gusto de la persona si lo desea con hielo o no entonces vamos a colocar hielo es a gusto de la leche condensada colocamos la canela al gusto también de la persona y listo invito a toda la comunidad lojana a que prueben la chicha de fideos muy deliciosa es exquisita y bueno es un emprendimiento una innovación que he querido traer de venezuela para ustedes nos pueden contactar al 097 925 27 57 estamos en nuestro puesto de ventas de chicha venezolana por favor los invito a degustarlo tenemos la chicha con los topis de oreo pasita chocolate y granola leche condensada y canela los invito a pasar por nuestro puesto de chicha venezolana y y y y y y y y y ¡Gracias!